Ahora estudiar será más divertido, porque con Curls Jr. llegaron los personajes de la nueva película La Era de Hielo, Choque de Mundos. Encuentra los útiles escolares que vienen en tu six-pack y colecciónalos. La Era de Hielo, Choque de Mundos, solo en cine. Porque Curls Jr. te trae diversión fuera de este mundo.